Con la iluminación de un árbol de 35 metros de alto, la época navideña fue inaugurada en San Salvador. Por octavo año consecutivo, la panadería San Martín fue la organizadora del vistoso espectáculo navideño. Les agradezco a todos los salvadoreños el acompañarnos cada uno de estos años y todos estos 17 años de trayectoria en San Martín. Los asistentes disfrutaron del ambiente familiar, fuegos artificiales y música, respetando las medidas de bioseguridad. A partir de mañana vamos a estar abiertos aquí en El Salvador del Mundo desde las 3 de la tarde hasta la medianoche para que vengan a pasar un rato aquí, se tomen la foto. Informó para la prensa grafica.com Faustino Sánchez.